Los integrantes de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor pidieron cuentas a los jerarques de la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la atención de adultos mayores. Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la Caja, resaltó las acciones desarrolladas durante la atención del COVID-19 y pidió cuidar a los adultos mayores. La diputada Nidia Céspedes cuestionó sobre los planes de la institución y la falta de albergues para esta población. Con esta tragedia tan grande que es el COVID-19, creo que estamos muy desprotegidos los adultos mayores porque no se han tomado las medidas necesarias en este caso, no se han tomado las medidas necesarias y el país apenas está afrontando con todo el esfuerzo que está haciendo hacia esa evolución que estamos dando. A mí me parece que las estrategias que ha implementado el país a lo largo de los años han sido muy efectivas. De hecho, tenemos uno de los sistemas de atención de adulto mayor más fuertes de Latinoamérica y prueba de eso es que la cantidad de adultos mayores que se han infectado por COVID, si usted lo ve en comparación con la cantidad de enfermos, gracias a Dios ha sido de las menores. Se ha implementado una estrategia para la atención de adultos mayores a través de llamadas telefónicas, a través de videollamadas. Creo que somos de los únicos países del mundo en donde se les lleva el tratamiento a la casa a los adultos mayores y se les da un seguimiento como acá. Esta comisión también llamó a funcionarios de la caja para conocer sobre la suspensión del trámite de nuevas pensiones del régimen no contributivo. Ubaldo Carrillo Cubillo, director administrativo de pensiones, señaló que la caída en los ingresos se tuvo que tomar la decisión de no dar más pensiones. ¿Cuál va a ser el déficit del otro año? Con el presupuesto que se nos asigna, parando, dejando de dar, no tramitando. El déficit del otro año serían de 12 mil 422 millones. Por eso le digo, si tuviéramos la suerte de que el proyecto, o más bien la ley que entra a regir ahora en este mes de junio, generara los 12 mil millones de colones, lo que haría es cerrar la brecha del déficit del próximo año, pero no cambiaría la decisión. Esta comisión continuará con este y otros análisis.